¿Cómo están amigos? Buenos días, sean bienvenidos nuevamente a su canal, los saludo a su amigo Toño y nos encontramos aquí en el municipio de Ixtlahuaca, miren nada más estos amaneceres tan perrones, ay orejas de perro y ¿dónde creen que nos encontramos? Pues estoy aquí con mis amigazos de turismo saguilar así es que desde aquí vamos a empezar la caravana para dirigirnos hacia Guadalajara entonces vamos a jalar rumbo a Querétaro, Silao, León, San Juan de los Lagos y llegar hasta Guadalajara así es que vámonos amigos y acompáñenos así es amigos pues ya escucharon ustedes vamos a salir desde aquí de Ixtlahuaca, Estado de México para dirigirnos a Guadalajara vamos a ir pasando por diferentes amigos ahorita nuestro siguiente punto va a ser Querétaro con los amigos de Ayala Tours así es que cuando tengan tiempo disfruten esta película completa porque es una de las que mejores van a ver tomas en carretera van a escuchar diferentes tipos de motores y sobre todo pues una gran variedad de autobuses estaremos también pasando por San Juan de los Lagos así es que acompáñenos en este gran recorrido vamos a ir grabando a bordo de La Coqueta y espero que les gusten estas tomas por eso disfrútenlas, preparen sus buenos audífonos una buena botanita para disfrutar este vídeo así es que vámonos tendidos aquí tenemos al corre caminos amigos a ver qué les parece este autobús es que muchos de ustedes ya conocen nada más tuvo unos pequeños cambios en su imagen este autobús de mi compa Jorge Aguilar miren nada más qué chulada esta postal con ese amanecer tan perrísimo aquí en Ixtlahuaca y aquí tenemos este Avante Plus que también nos va a acompañar en el recorrido un saludo para mi compa Luis, Luis Aguilar que va a llevar esta chulada a Guanatos un saludo para mi compa личita Hay orejas de perro Miren nada más al príncipe como quedó Así con su cromática de norte de Sonora Con el número 948 Vean nada más todo este trabajo Que le realizaron en su laminación Sus arrastres, sus rines, vigías Ventana, su pintura Que está impecable como un lienzo de lujo Así es que vamos a pasar al interior Para que rápidamente lo vean como quedó Díganme que les parece esta combinación de colores Y pues ya estamos a punto de salir Ya aclaró, rápido nos está ganando el día Así es que vamos a darle movimiento a esto Para empezar a modular la 57 Listos para echar diésel Y modular la carretera Amigos Ya nos dirigimos con rumbo a Querétaro Vamos a ver aquí estas chuladas Saludos, saludos Saludos Escuchen nada más ese motor Cummins 400 200 Gracias por ver el video 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 Pongan atención porque se viene el freno de motor muy mamalón Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hombre que perrísimo venir escuchando esta Cummins 400 y ahora vamos a escuchar la 6B92 ¡Suscríbete! Este es el Veneno Undina Avante Plus con su motor 6B92 Este es el Veneno Undina Avante Plus con su motor 6B92 ¡Suscríbete! 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 Esto se está poniendo interesante, vean nada más qué perrísimo convoy les estoy presentando aquí de los amigos de Turismos Aguilar. ¡Gracias! 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 Seguimos avanzando en este convoy amigos saliendo de Iztlahuaca. Ya estamos a punto de entroncarnos con la 57. Así es que no se despeguen y síganos acompañando por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos incorporamos a la 57 y ya vamos haciendo convoy con los amigos que vienen de México. ¡Gracias! Ya tenemos aquí otro autobús que nos acompaña el DIN Avante Plus. Y disfruten este tramito porque el grupo Aguilar va a tomar la 57. Así es que no se despeguen porque puras tomas bien perronas solamente para ustedes. ¡Gracias! 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 No, hombre, una verdadera cinta. No, hombre, una verdadera cinta. Este convoy con esta caravana sobre la 57 o sobre la 45. Un saludo también para mi compa Raúl Aguilar. Y venimos aquí modulando la 57 a bordo de la coqueta. Especialmente para grabar estas chuladas. Y ya llegamos a nuestra primera parada, amigos. Ya estamos aquí en Querétaro con los amigos de Ayala Tours. Que amablemente nos van a ofrecer aquí un desayuno para el convoy. Así es que vamos a ver los autobuses que vienen acompañándonos. Ya vieron ahí ese Avante Plus de tres estrellas de oro. Aquí está el DIN a 1987, flecha roja. Venimos con el príncipe. El corre caminos, que ahorita lo vamos a bautizar oficialmente. Y el veneno. El corre caminos, que ahorita lo vamos a bautizar oficialmente. El corre caminos, que ahorita lo vamos a bautizar oficialmente. Ahí al fondo veo ya el queretano listo también. Échale, don Jesús. ¿Qué dices? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó? No, pues ya. Aquí andamos. Aquí andamos ya. En la queretana, pues. Gracias. 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 Saludos. 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 de velando al Correcaminos aquí en Querétaro ahí quedó oficialmente el Correcaminos bautizado es hora de movernos hay que darle prisa porque todavía es largo el camino se incorpora el Querétaro al convoy miren nada más que chulada el Correcaminos Otro participante más Este Dyna 1985 Más conocido como el 80 Con su motor 6B92 Más conocido como el 22 Más conocido como el 80 Más conoce Más conocimiento Excel x Más conocido Qual Southeast Más conocido Gracias por ver el video Nuevamente regresamos a la acción Así es que vamos a admirar estos magníficos autobuses Así corriendo como debe ser Gracias por ver el video Hacemos una breve parada técnica Para pasar a comprar productos a la tienda Los acompañantes pasen al sanitario Y darles una leve checada a los camiones Gracias por ver el video ¿Qué pasó mi Iván? Pues aquí tenemos al Correcaminos Aquí está oficialmente bautizado el Correcaminos Este es Omex 2030 con su motor bien mamalón el Cummins De mi compa Jorge Aguilar Turismo Aguilar presentes en esta caravana rumbo a Guadalajara Ahí tenemos el Levante de mi compa Luis Aquí está el Guerrero Azteca de mi compa Daniel El Queretano allá adelante de Diego Aquí tenemos el 80 de la familia García Ahí tenemos el Levante del señor Alejandro Tres estrellas de oro Allá está el Dina Flecha Roja de mi compa Don Alfredo Puro mamalón aquí Ahí tenemos el Príncipe Con su cromática de Norte de Sonora Aquí mi compa Ahí tenemos el quarantine de Natal Aquí tenemos el oportunidad de hacer Vamos a ver brazos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues aquí ya vieron pura chulada por donde ustedes voltean No hay ni a cual irle puras cromáticas de México Mira que chulada Hay orejas de perro Hay orejas de perro Y aquí ya se incorporan los pegues en la 45 más o menos a la altura de A Paseo Así es que seguimos agrandando este convoy Ahí van los pegues Paseo 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 Échale mi Luis Paseo 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 Pseo Paseo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pura cajeta de la buena cara y díganme qué les parecen estos autobuses y cuál es el que les está gustando más así verlo en carretera. ¡Suscríbete! 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 De herradura de plata Que nos visita desde Morelia De herradura de plata De herradura de plata Miren que bonito trabajan las barras De herradura de plata 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Ya llegamos a San Juan de los Lagos amigos aquí vamos a hacer una breve parada para la bendición de los autobuses de los autobuses. Gracias. 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 Miren no más quién viene llegando ahí el transporte desde Guadalupe desde Zacatecas Miren. También tenemos este DIN A311 más conocido como el Jerezano. No. Este convoy también estuvo con madre miren nada más el Anahua 507 desde Monterrey. . Pura chulada. ¿Cómo la ve mi toco? Ah, pues muy bonito. Precioso, ah, y original. Sí. Ah, mira, ahí hubo también este paco. Ya, 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 pues ahí venían los tres. ¡Vamos a la sesión! ¡Vamos a la sesión! ¡Vamos a la sesión! aquí viene llegando el palomo este Mazasomex 1982 de Teotihuacanos rocíame señor con hisopo y seré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve seguimos nuestro camino rumbo a Guadalajara amigos ya se nos hizo bastante tarde así es que vamos a darle fierro así es que vamos a darle fierro así es que vamos a darle fierro y ya está 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 que imponente se ve el corre caminos ay orejas de perro miren nada más que chulada ya escucharon esos motores y ya está y ya está Les estoy presentando este super convoy con estos autobuses perrísimos del Grupo Aguilar. Recuerden que salimos de Xtlahuaca y ya estamos cerca de llegar a Guadalajara. Masasomex el Correcaminos, DIN Avante Plus el Venenoso y el DIN A 1980 el Príncipe. No, porque ya perdí el vuelo. He he he. He he. Y. No, porque ya no se puede hablar. No, pero ya no. No, porque ya no se puede hablar. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué sonido tan imponente de la Cummins ISM! ¡Y qué bonito se ve el Corricaminos! Así en carretera, con sus plafones bien encendidos en esta autopista. Y escuchen el venenoso, también le va reando bonito, esa 6B92 suena perrísima Y escuchen el venenoso, también le va reando. 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 Ya estamos en la zona urbana de Guadalajara pasando Tonalá. Qué chulada venir escuchando estos motores Cummins que rugen como leones. Bueno amigos, pues ya llegamos a Guadalajara, ya venimos contentos, venimos alegres aquí con la caravana. Aquí tenemos pura chulada, puro mamalón, autobús clásico, puros amigos, pura camaradería aquí modulando la 57. Otra caravana más que sale con éxito, recuerden que los autobuses siempre les salen detalles. Es parte del show, pero ya estamos aquí en el hotel central parador, aquí en Guadalajara, aquí tenemos esta chulada, el príncipe. Este Dina 1980 de mi compa Marco, de Turismos Aguilar, aquí presente. Ahí tenemos el correcaminos, una chulada también de autobús. Pues así llegamos a Guadalajara amigos, ayer ya terminamos tarde de darles una limpiada a los autobuses. Así es que ahorita pues ya se están preparando para salir, pues espero que les haya gustado este video. Me digan que les parecen estos autobuses, que la verdad están mucho mejor que cuando salieron nuevos. Ahí tenemos el príncipe con su motor Cummins 400, el correcaminos con su Cummins ISM y el palomo con su cromática de Teotihuacanos 1982. Saludos. Muchas gracias por ver estas películas completas amigos. Y recuerden que tenemos listas de reproducción ordenadas especialmente para ustedes. Ya sea que quieran verlos en carretera, en exhibiciones, puro Zomex, 3 estrellas de oro o puras películas completas. Arro pues.